Colombianos, la Corte Suprema tiene contra las cuerdas al exsenador David Barguil. Resulta que la Corte de Justicia abrió una investigación en contra del conservador David Barguil por la presunta injerencia en la adjudicación de contratos en Sucre, semanas después de su campaña del Senado del 2018. Cuestión pública ya había investigado al exsenador y encontró que familiares suyos recibieron contratos del Estado luego de que aportaran a su campaña política en el 2010 y de que ocupara una curul en el Congreso. En cuestión de meses, el excongresista conservador David Barguil pasó de los reflectores y las cámaras de su precandidatura presidencial al banquillo investigados por la Corte Suprema. La investigación que le abrió este alto tribunal indaga sobre delitos de tráfico e influencias, financiación en campañas con fuentes prohibidas y contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Esto por la presunta aprobación de recursos para desarrollar proyectos de Galera Sucre, la cual se habría dado a cambio de beneficios económicos ilícitos. De acuerdo con el diario Criterio, se trató de una obra adjudicada al Consorcio Galeras 2018, representado por el señor Jaime Vélez, y otra por el Consorcio Pavimento Fase 2 Galeras, representado por Jorge Álvarez Rivero. Cuestión pública, investigó los contratos y encontró que fueron adjudicados entre marzo y abril del 2018, semana después de las elecciones al Congreso de este año, en las que Barguil resultó elegido como senador. Tuvieron por objeto la pavimentación de las calles del municipio y sumaron $7,537 millones. En ambos casos se otorgaron a un único proponente calificado. La fecha de las elecciones es el nudo de la historia. La Corte Suprema investiga si el dinero que presuntamente obtuvo Arguil de manera ilegal por dichos contratos fue usado en su campaña al Senado del 2018. Aunque ambos contratos se habrían firmado después de las elecciones, cuestión pública encontró que Álvarez Rivero también fue representante legal del Consorcio Villas Galeras. Cuatro meses antes de que empezara la contienda electoral en agosto del 2017, este consorcio se habría quedado con otra millonaria licitación del municipio. El contrato tuvo un valor de $4,133 millones de pesos y también fue para la pavimentación de calles. Al revisar los reportes hechos en el 2018 por el entonces candidato David Barguil en el aplicativo de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral, uno de los aportantes de su campaña fue Manuel de Jesús Vélez. Este contribuyó con $20 millones y aparece en fotografías familiares con Jaime Vélez, representante legal del Consorcio Galeras 18. Luego del llamado de la Corte Suprema, Barguil emitió un comunicado público donde aclaró que es respetuoso de la decisión y que no dará declaraciones públicas al respecto, según registró el espectador. En el 2018, cuestión pública reveló que familiares de David Barguil aportaron a sus campañas del 2010 y 2018 a través de empresas o nombre propio y luego se volvieron contratistas. Uno de estos aportantes lo hizo en el 2010 con $50 millones, la Sociedad de Inversiones Barguil Cubillos Limitada, empresa en la que están vinculados sus primos Emiro Carlos, Nicolás Antonio y Luis Alejandro Barguil Cubillos. En el 2010 y 2015, Emiro Barguil estuvo detrás de ocho consorcios que obtuvieron contratos para la interventoría técnica y mantenimiento de obras en Córdoba y Magdalena por un valor de $36.209 millones de pesos. Además participó en tres uniones temporales que celebraron contratos para la construcción de obras públicas e infraestructura en el departamento de Córdoba por $4.970 millones de pesos. Entonces se dan cuenta colombianos cómo esta política de corrupción anda en todos lados, la contratitis de estas personas y el señor Barguil dándoselas de santo y haciendo una campaña presidencial denotando transparencia. Y miren lo que están encontrando y por qué la Corte Suprema abrió esta investigación. Su otro primo, Nicolás Antonio Barguil Cubillos, representante a la Cámara, hágame el bendito favor, por el departamento de Córdoba desde el 2022, también está vinculado a Inversiones Barguil y es representante legal de la Comercializadora Internacional de Fibras y Granos Limitada. En el 2014, Nicolás Barguil suscribió un contrato de arrendamiento de oficinas en nombre de esta última empresa, con el Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de CRT por $9.750.000 pesos. Por su parte, Luis Alejandro Barguil Cubillos, hermano de los anteriores y de igual manera vinculado a Inversiones Barguil Cubillos Limitada, es representante legal de Ecomedios Colsas, una sociedad que celebró un contrato con la alcaldía de Santa Cruz de Lórica en Córdoba por $24.840.000 en el 2017, cuando David Barguil ya era congresista. Otra prima de David Barguil que ahora es congresista es Liliana Vittar, senadora electa del Partido Conservador. Vittar aportó en el 2010 a la campaña de David Barguil $10 millones de pesos y en el 2014 otros $30 millones de pesos. Además, entre el 2012 y 2018 celebró 13 contratos con entidades en Córdoba por $844.000.000 de pesos. De los 13 contratos, 7 fueron celebrados con la alcaldía de Montería y los otros 6 los celebró con Ciudades Amables de Montería, todos por contratación directa. Pues bien, señores, ahora esta señora Liliana Vittar es senadora prima de David Barguil y ¿cómo hacemos para parar esta contratación y estas palancas que se dan cuando llegan al Senado, señores? El Ezer Miguel Ortiz, quien fue su contador de campaña para la Cámara de Representantes en el 2014 y aportante en el 2010 con $15 millones y en el 2014 con $36 millones, suscribió 8 contratos por $299 millones de pesos entre el 2011 y 2017. David Alejandro Barguil Asís fue representante a la Cámara por el Departamento de Córdoba entre el 2010 y 2014 y luego fue reelegido para el periodo 2014-2018. Fue el cuarto senador más votado del país por el Partido Conservador entre el 2018 y 2022 con $139.147 votos. Barguil es primo del exmagistrado del CNE y hoy defensor del pueblo Carlos Ernesto Camargo Asís. Este fue quien sustentó la ponencia en la que pidió archivar la investigación contra la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga por la entrada de recursos de Odebrecht. Una semana después de archivar la investigación, el 31 de octubre del 2017, Camargo renunció a su cargo. Pues señores, hay contratos y coimas y grabaciones que involucran a este señor David Barguil. La historia de este escándalo de corrupción se remonta a 2017 y tiene como escenario el municipio de Galera Sucre, un pequeño pueblo costeño cuyo presupuesto anual no supera los $30 mil millones de pesos. Allí el entonces alcalde Javier Hernández puso en marcha toda una operación de tráfico de influencias y coimas para acceder a recursos públicos que serían invertidos en la malla vial de su municipio. Dos de estas licitaciones fueron adjudicadas al consorcio Galeras, representada por Jaime Enrique Vélez, y el consorcio Pavimento Fase 2 Galeras, cuyo representante legal era Jorge Álvarez Rivero. Lo sorprendente es que varios de los socios o integrantes de estas empresas aparecen en las interceptaciones dando líneas sobre los documentos de la licitación en la cual participarían y en uno de ellos tendría relación política y de amistad con el ex senador Barguil. En total fueron tres contratos que suman $13.212 millones de pesos y la fuente para esas obras serían dineros del Departamento para la Prosperidad Social durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Para lograr canalizar esos dineros el alcalde habría acudido al entonces representante a la cámara David Barguil y a la senadora Sandra Villadiego de la U para que a través de sus cupos indicativos o más conocidos como mermelada bajaran los recursos públicos. Sin embargo lo que habrían descubierto investigadores de la fiscalía es que detrás de esta gestión lo que en realidad había un enrama de corrupción que involucraría contratos direccionados en un carrusel de la contratación y de coimas. Por la gestión de los congresistas presuntamente recibieron un 15% de la suma desembolsada, esto lo aseguró el fiscal del caso a través de un comunicado oficial. De ahí se desprendieron delitos que van desde concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia, cohecho propio y cohecho para dar u ofrecer. Las pruebas de la fiscalía fueron tan contundentes que el 22 de febrero de este año el exalcalde Javier Hernández, su secretario de Planación Carlos Eduardo Cueto y los contratistas Jorge Carlos Álvarez Rivero y Lina Margarita Aldana fueron capturados e imputados y aceptaron cargos. En el ramillete de pruebas y documentales testimoniales de la fiscalía también aparecen decenas de horas de llamadas interceptadas. Las comunicaciones del alcalde fueron intervenidas desde septiembre del 2017 hasta febrero del 2018. En las conversaciones interceptadas quedó al descubierto el entramado de la supuesta corrupción que involucraría no solo al alcalde de Galeras y a los congresistas Barguil, Villadiego y Méndez, sino que además salpicó a funcionarios del DPS, lobistas, contratistas, funcionarios de la alcaldía y personas del círculo de confianza del excandidato presidencial. Todos estos nombres serán revelados de manera contextualizada en otras entregas de esta investigación periodística. Lo primero es que estas conversaciones interceptadas revelan que esto sucedió en medio del agite de las campañas al Congreso en el 2018 y la presunta necesidad de Barguil, entonces representante a la Cámara, por acceder a recursos para su candidatura al Senado. En las llamadas interceptadas existen varios audios que demostrarían, según la fiscalía, el papel que cumplió el entonces congresista David Barguil en la aprobación y desembolso de los recursos para las obras de la malla vial del municipio de Galeras y por lo que habría recibido jugosas coimas. Entonces, colombianos, realmente nos dejan muy preocupados que un excandidato presidencial ahorita esté investigado por la Corte Suprema de haber acudido a un tráfico de influencias y también de haber presuntamente aceptado coimas y todo esto para financiar su campaña al Senado en el 2018. Lamentable esto, que se sigan conociendo casos de corrupción y pues que este señor esté entre la espada y la pared. Dejen su mensaje, por favor, si les gustó este video, compártalo y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. 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 Gracias.